...que habían traído material de la Municipalidad de Catacaos. No, es de Curamori. ¿De Curamori? Sí, nos han venido a apoyar porque ya nos cansamos de pedir y no nos apoyan. ¿Ustedes han pedido a Catacaos? Sí, han pedido cada consejo, pero ya dicen que esta semana... Ah, la Municipalidad de Pedregal Grande. Sí, pues. Ya estamos pedidos porque según dicen que aquí es de pertenencia para allá, pero fuimos a consultarlos allá, pero nos dijeron que ya era semanita, pero hoy día nos ha dado de sorpresa que nos han venido a dejar. ¿Curamori? Sí, por lo menos. Ya, señora. El señor... Mejor me voy a pulmigar yo, ¿ya? Papá. Andarse sin nada para ver si nos dan. Porque nosotros nos preguntamos más a su nieto en agua aquí. Pú, atrás, en tierra, todito. En el cuarto, daba agua aquí, en la rodilla. De la lluvia. Y ahí lava la cámara, el agua allá. Ahí. Prácticamente, como es hueco aquí, y esa alitra no chupa, pues. Se hace feinísimo. Y demora para secar, pero ahora se va a robar. Ya, mi hijito, ya pues cae. No tengas miedo, ¿eh? Señores, este... ¿Ustedes han hecho gestión para que la Municipalidad de Curamori les ponga tierra acá? Este... Bueno, nosotros enviamos un oficio, ¿no? Ya. La verdad que nosotros era el oficio para la región, pero seguro lo han delegado acá al Consejo. Y el Consejo tiene la movilidad, seguro nos está trayendo el material. Ya, ¿por qué el gobierno regional le ha derivado a Curamori cuando le debió derivar acá a Pedregal Grande, que tiene su Municipalidad delegada? ¿Ustedes pertenecen a esa Municipalidad? Sí, la verdad que nosotros, este... El regidor que tenemos ahorita en Curamori, es un amigo de nosotros, ¿no? Ya. Y a través de él se ha hecho el apoyo. La gestión. Entonces, ¿es la Municipalidad de Curamori la que está poniendo acá? Sí, Curamori la que nos está poniendo acá. La Municipalidad de Curamori, sí. ¿Y cuántas bolquetas les han ofrecido? Bueno, ahorita recién mandó dos bolquetas, no está tres. Pero ellos hoy día van a trabajar hasta las cinco de la tarde y seguramente mañana van a continuar, ¿no? O sea, ¿esto es para el domicilio, para el interior? Para el domicilio, sí, para el domicilio. Para el domicilio, porque todo esto, pues, las casitas estas han estado en agua, pues. Más ansiedad, para allá más hombres. Y para el tema de la calle, ¿qué gestión han hecho? Pues también, también va a haber, pero también, sino que lo primero es las casas. Ay, perfecto. ¿Cuál es su nombre, señor? Disculpe. Mi nombre es Juan Nizama. ¿Juan Nizama, ¿qué más? Chiroque. Chiroque. ¿Este es el asentamiento humano? 9 de diciembre. 9 de diciembre. ¿Pertenece a Vía Pedregalán? Vía Pedregalán, sí. Gracias.